Al menos una persona murió y 12 más resultaron heridas tras el desplome de una cabina del teleférico en Medellín, Colombia, informaron autoridades locales. La cabina elevada cayó a la plataforma de la estación cuando transportaba a 10 personas, indicó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de ex. El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, confirmó que una persona falleció en lo que calificó como un inusual accidente en el sistema, mientras que el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Andrés Quintero, señaló que socorrieron a 21 personas. El accidente ocurrió en la zona nororiental de Medellín, donde funciona el sistema de transporte de cable aéreo. Antes de caer, la cabina golpeó a otra, donde se viajaban más pasajeros, de los cuales 12 fueron trasladados a hospitales y uno falleció. Mientras se realizaban las labores de auxilio, unas 200 personas permanecieron en las 40 cabinas que se encontraban en el sistema de transporte y luego fueron evacuadas.